Episodio 5 Esta aventura es bonita Hooo Duuuu duuuu Tuuuu duuuu duuuu Duuu duuuu duuuu Duuu duuuu Duaiaaa Eba duuuu Yba duuuu AaaaAAAaAAAAaAAAaAAAk Duuuu 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 Vabos aqui Ou? Ok? Duuu duuuu Oh, ¿quién es? Soy yo, J.J. Bloki y me llamo Movinibu, ok, vamos aquí, me llamo Pocoyen, ¿por qué Pocoyen? Pocoyen, Pocoyen. ¿Qué? Lea. Ah, no, 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 no. Me jueguen al fútbol si quieres bañar con tu juguete de patito. Y me voy a romper. A ver, me voy a catar, me voy a catar, a este, que vive. Vamos a catar. ¿Listos? Sí. Bueno. ¿Cómo? Eh. Lo siento, Mickey Mouse. Ok. Mickey Mouse, ¿me voy a catar? Ok, mi micrófono es mío. ¡Ah! Que eso es divertido, los juegos de Derece es divertido. ¡Qué juego divertido! ¡Qué juego divertido! ¡Oh! ¡No quiero! ¡Quiero salvar a Urcaya! ¡No! ¡Y me voy a cantar! ¡Oh! ¡Toma tu pañuelo! ¡Para no estar llorando! ¡No! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Ya no está llorando! ¡Gracias, Mickey Mouse! ¡Gracias! ¡Gracias!